Domingo 18 de febrero 17ª edición de la Feria Metalera Más de 40 puestos Merchandising, accesorios, ropa, CD, DVD y mucho más Bandas en vivo Azotes Metaluria Arpón Seven Torque Vila Existencia Un domingo a puro metal entre amigos y familia Transmite en vivo una voz desde el Ángel Organiza Artillería Pesada